Qué lindo compartir estas emociones con ustedes. Es como que estamos todos contentos con este presente que de alguna manera a mí me interesa dejar bien en claro que no soy yo el que hago la donación, ni es la familia. Es mi tía Isabel. Isabel hoy, ella falleció en marzo con 92 años hoy tendría, siempre fue, siempre le gustó venir al campo nos vino a visitar y digamos, sabía lo que pasaba acá y siempre fue, siempre le interesó estar cerca de la comunidad. Entonces bueno, les cuento un poquito. Hace 7, 8 años, en una de las visitas que viene Isabel me dice, tengo un encargue para vos. Yo quiero, de alguna manera quiero que lleves adelante este mandato. Y ahí me dijo, a mí me interesa contribuir con alguna escuela especial. Porque las escuelas especiales son las que más hay que sostener y más hay que colaborar. Ese era el concepto que tenía ella. Entonces me hizo acordar, en el año 1984, cuando ella integraba junto con mi papá y mi otra tía la empresa, se festejaron los 100 años de la fundación del campo. Y ahí se hizo una donación importante para ese momento a la escuela 501. Entonces ahora tenés que buscar a quién hacerla. Posiblemente será otra escuela. Entonces bueno, hace un par de meses, o sea, ella lo que le estoy contando lo dejó por escrito. Lo dejó por escrito. Y bien clarito que era una donación y las textuales palabras de ella fueron, pero que sea algo útil, que sea algo importante, que impacte en la escuela. No cualquier cosa, que sea algo útil. Como es de público conocimiento, nuestra institución ha vivido y ha resuelto todos los días el tema del transporte. En distintos momentos y luego de varias reuniones, tiempos transcurridos y finalmente, gracias a la solidaridad y compromiso de una familia, se resuelve nuestro histórico problema. Hoy, con TRAFI propia, adecuada a la necesidad de los alumnos, agradecemos principalmente a la directora, a nuestra cooperadora, y nada más ni nada menos que a la familia, que la agradecemos de todo corazón, ya que nos donó la TRAFI y nos comprometemos a cuidarla y continuar trabajando para nuestros jóvenes. Yo lo único que hago es llorar. Es una sensación, miles de sensaciones juntas. La verdad que pasamos, durante dos años que yo asumí, fuimos pasando muchísimas situaciones en las que tuvimos que poner cuerpo, golpear puertas, hablar con las familias y trabajar con las familias muy duro para poder llegar a la institución y cumplimentar con todas las tareas y poder darles a ellos una calidad educativa que se merecen. Así que la verdad que estoy agradecida enormemente por todos los que estuvieron a través de esta gestión, desde las familias, los alumnos más que nada, que son los que tuvieron que aguantar y soportarnos todos, desde el día que no había TRAFI, desde el día que no podíamos llegar a algún lugar y los llevábamos a trabajar a otras instituciones. Ellos la verdad que se lo merecen, se lo merecen mucho más de lo que nos merecemos nosotros, que estamos para esto y golpeamos puertas y trabajamos día a día. La verdad que es una emoción y es una alegría enorme. No tengo muchas palabras porque la verdad que es lo único que hago es llorar. Así que bueno, muchísimas gracias. Y a esta familia, muchísimas gracias por darnos esto y a todos por estar presentes y por apoyarnos cada día.